El gobierno italiano impidió desembarcar a 67 migrantes que iban a bordo del buque di Chiotti de la Guardia Costera. El ministro del Interior, Matteo Salvini, comunicó la decisión el jueves en Austria tras una reunión informal con sus homólogos europeos sobre la cuestión migratoria. El anuncio provocó que algunos de los migrantes se amotinaran por temor a ser devueltos a Libia. La tripulación del Tutal Alhasa, navío que los había rescatado originalmente, tuvo que encerrarse por las amenazas de los migrantes y pidió ayuda al Centro de Rescate Marítimo de Roma para resolver la situación. El ministro Salvini, en el cargo desde el 1 de junio y que también ejerce como viceprimer ministro, prohibió hace un mes el acceso a los puertos italianos de las naves humanitarias que rescatan migrantes en el Mediterráneo.